¿Qué tal? Soy Patito Torvino Jr. y acá andamos grabando un correo que se llama Yo nací para la mafia. Marco le dice Todos llegan al venero, porque el agua está muy fresca Y ni las moscas se cercan, cuando el venero se seca Así mismo los amigos se van si tienes problemas Mucho tiempo andué fuerte, arremangando billetes Pero cambiaron las cosas con unos socios corrientes Me puso cola la vea, me pusieron los brilletes La segunda vez que caigo, pero no van a domarme La traición es muy corriente, no se la perdono a nadie Yo nací para la mafia, nunca nadie va a cambiarme No confunden al nobleza, que les puede salir caro Traje la feria completa, cuando le hice un mandado Ahora que salga de vuelta, colectaré lo robado Tres años son muchos días, pero son muchas más horas Me sirvieron para aprender, ahora talento me sobra Harmoniza al bajo sexto Y que truene la tarola La segunda vez que caigo, pero no van a domarme La traición es muy corriente, no se la perdono a nadie Yo nací para la mafia, nunca nadie va a cambiarme